Mis hermosos ángeles, ¿qué tenéis para los libros en estos momentos? ¿Quién de vosotros estará acompañándoles en estos momentos? Y el mensaje de mi maravillosa estrella mágica. En estos momentos está acompañándoos a Emak, que pertenece a los tronos. Conocido por Dios, bueno por sí mismo. Él te aportará protección. Sobre todo si naciste bajo su influjo, será misericordioso con vosotros, recibiendo su perdón, el amparo a los exiliados, presos y reverdes. Protege de la justicia humana y de cualquier dificultad cotidiana. Sois sinceros de palabra y de acciones. Sobre todo amáis la verdad. La estrella mágica te manda este mensaje para estos días. Regala luz de vida. Estás preparado para guiar a aquellas personas que necesiten de tu apoyo. Serás el vínculo entre personas y sus caminos de vida. Estos días, pues muchas personas necesitarán seguramente de vosotros, Libra. Sobre todo para que les ayudéis realmente a elegir el camino que necesitan. Gracias.